Difusión de partes íntimas, peleas de gatas unilaterales y excrementos en la cama. Estas celebridades no tuvieron problema en airear sus trapos sucios y no les importó quién quedara atrapado en el fuego cruzado. Kanye West ha hecho algunas confesiones a lo largo de los años. En más de una ocasión ha utilizado las redes sociales o las entrevistas para compartir cosas íntimas e incluso crueles sobre su ex esposa, Kim Kardashian, y la familia de ella. Una de sus confesiones más sonadas fue cuando reveló en un acto de campaña del 2021 que se plantearon abortar a su hija mayor. North dijo a la multitud, «Aunque mi mujer se divorciara de mí después de este discurso, ella trajo a North al mundo. Incluso cuando yo no quería, casi mato a mi hija». Kardashian debió de dejarle claro que esta confesión la molestó, ya que más tarde él acudió a Instagram para disculparse. En un video borrado declaró, «Avergoncé a mi esposa en la forma en que presenté la información sobre nuestra familia durante la única y, gracias a Dios, única rueda de prensa». En lo que respecta a West, Kardashian siempre parecía dispuesta a tomar la sartén por el mango. «No ayudó que siguiera compartiendo lo que Kardashian consideraba información falsa sobre ellos». Es sabido que el jugador de la NBA, Tristan Thompson, engañó a Khloé Kardashian, y aunque no confesó cómo lo atraparon, sí admitió su romance del 2021 con la entrenadora personal Marilyn Nichols en documentos judiciales. Eso fue solo después de que Nichols afirmara que Thompson había engendrado a su bebé y lo demandara por manutención infantil. Daily Mail publicó estos documentos judiciales en los que Thompson reveló la naturaleza de su relación con Nichols. Afirmó, «Nuestra relación se basaba en el sexo. No nos habríamos visto si no fuéramos a tener sexo». Thompson admitió que utilizaba Snapchat para organizar sus ligues, ya que los mensajes se borrarían. Aunque él le había ofrecido a Nichols $75.000 para que abortara, ella tuvo al niño, que resultó ser de Thompson. La estrella del baloncesto seguía saliendo con Kardashian, quien estaba destrozada por su nueva aventura. Lo que empeoró las cosas fue que él no se lo confesó primero. «Una curtesía sería no hacerlo, pero bien, si lo haces, no me vas a dar una mierda para el resto del mundo». Continúa, «Es una bofetada más en mi cara. Es humillante. Estoy avergonzada». Gracias a una confesión de Ariana Grande, Pete Davidson no solo es conocido por ser gracioso. En el 2018, un fan, refiriéndose al interludio que lleva el nombre de Davidson en el álbum «Sweet on Art» de Grande, tuiteó a la estrella del pop, «¿Qué tan largo es Pete?». Grande decidió aprovechar la oportunidad para bromear sobre algunos detalles íntimos relacionados con su entonces prometido, respondiendo, «¿Como 25 centímetros? Oh, quiero decir, como un minuto». Se supone que Grande estaba bromeando, pero siguió hablando de la anatomía de Davidson incluso después de su ruptura. En su video musical para Thank U, Next, escribió debajo de una foto de él en su libro de Mean Girls, Huge. Volvió a referirse a él en otra escena en la que ella y Jennifer Coolidge mantenían una conversación en un salón de manicura. Aunque esto sería un cumplido para algunos hombres, Davidson en realidad estaba molesto. En un set de Stand Up en el 2019 en Brooklyn, reveló que se sentía incómodo por sus referencias a su tamaño. También llegó a sugerir que sus declaraciones podrían haber sido parte de un plan astuto. Bromeando, «Es una niña muy pequeña, ¿verdad? Tiene manos muy pequeñas». Todo es del tamaño de una diversión para ella, ¿de acuerdo? Te sientas y dices, «¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Es para que cada chica que se acueste conmigo por el resto de mi vida esté decepcionada. Es una genialidad». Si eres fan de Keeping Up with the Kardashians, seguro que sabes que a Kris Jenner no le hicieron gracia las confesiones de que Caitlyn Jenner hizo en sus memorias, The Secrets of My Life. Lo que más disgustó a Kris fueron las afirmaciones de que siempre había sabido de los problemas de identidad de género de su pareja, sobre todo porque Caitlyn alegó que a menudo se había presentado como mujer ante Kris. Caitlyn escribió, «La idea de que ella se sorprendió más tarde por mi transición es chocante para mí. Implica que la dejé a oscura sobre la gravedad de mis luchas». En un episodio de Keeping Up with the Kardashians, Kris reveló que estaba conmocionada por la confesión de Caitlyn, diciendo, «Nunca he estado tan enfadada y decepcionada con alguien en toda mi vida». Kim Kardashian salió en defensa de su madre en The Ellen DeGeneres Show, diciendo, «Cuenta tu historia, pero no machaques a otras personas. No es de buen gusto». En una aparición en GMA, Caitlyn no parecía muy preocupada por si su confesión hería a Kris. Y añadió, «Oye, es un reality show, es drama, pero me da un poco de pena que haya tomado ese camino». Sarah Jessica Parker parecía angustiada cuando Kim Cattrall confesó que había una ruptura entre ellas. El drama comenzó por primera vez en el 2017, cuando Cattrall le dijo a Piers Morgan, «Nunca hemos sido amigas». «Cattrall más tarde intensificó el drama en su cuenta de Instagram, después de que Parker ofreciera sus condolencias por la muerte de su hermano. Cattrall escribió, «Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente fuiste entonces y ahora. Deja de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de chica buena». Parker estaba perturbada por la admisión de Cattrall, así como por las acusaciones de que estaban en una pelea de gatas. En el 2018, ella trató de cerrar la fábrica de rumores en extra. «No estoy en una pelea. Nunca he peleado con Kim. Este es alguien que decidió hablar de algo». Cuatro años después, mientras hablaba con The Hollywood Reporter, Parker afirmó que la perspectiva de Cattrall no era correcta, diciendo, «He pasado muchos años trabajando muy duro para ser siempre decente con todo el mundo en el set, y no hay nadie más que haya hablado así de mí. No hay ninguna pelea. No ha habido ninguna disputa pública, ni riña, ni conversaciones, ni acusaciones hechas por mí, ni por nadie en mi nombre. Ha habido una persona hablando». Es difícil hablar de confesiones de famosos sin mencionar a Eminem y Mariah Carey. La revelación del rapero de que se enrollaron molestó a Carey por años. Según In Touch, el drama comenzó en el 2001 cuando Carey le pidió al rapero que la ayudara con su álbum Chambers Light. Mientras que Eminem afirmó que salieron unos meses, Carey mantuvo que solo habían salido unas cuantas veces. Las cosas se intensificaron cuando Eminem empezó a despotricar contra Carey en sus canciones como Superman. Pareció confirmar que había puesto fin a la relación, declarando a Rolling Stone, «A nivel personal, no la siento. Simplemente no me gusta como persona». Está claro que a Carey no le gustó que hablara de ella, y le lanzó indirectas en su propia canción, Clone. En una entrevista en Larry King Live, también negó con vehemencia que tuvieran una relación romántica. «Creo que estaba probablemente con ellos un total de cuatro veces, y no considero que dating a alguien». Carey y Eminem siguieron burlándose a través de sus conciertos y las letras de sus canciones. La cantante llegó incluso a lanzar en el 2009 el tema Obsessed, con el que se burló del rapero en el video musical. Eminem contra atacó con The Warning, en el que compartía detalles íntimos sobre su presunta relación. Si fueron pareja, es seguro decir que no fue una buena ruptura. El juicio de Johnny Depp y Amber Heard estuvo en todas partes gracias a todas las acusaciones que surgieron de él. Una de las confesiones de Depp sobre Heard fue la más memorable, ya que implicaba acusarla de haber defecado en su cama. Depp afirmó que una asistenta encontró materia fecal en el lado del colchón de Depp. Como la pareja había estado discutiendo, sugirió que la defecación pertenecía a Heard. Uno de los guardias de seguridad de Depp también testificó que Heard le había hablado del artículo ofensivo cuando la llevaba en auto ese día. Aunque ella intentó culpar a sus perros, Depp sugirió que no podía provenir de sus yorgies. Heard, parecía mortificada por la divulgación de Depp. En su propio testimonio, insistió en que no le parecía gracioso. La estrella afirmó que sus perros eran los responsables, y aseguró que uno de ellos tenía problemas intestinales. La estrella afirmó que la estrella afirmó que la estrella afirmó que la estrella afirmó